No me acuerdo como ni cuando, pero te empecé a querer Solo me llevo pensando, cuando te veré otra vez No sé si pasó en febrero o pasó en el mes de abril Desde entonces yo te quiero y desde entonces soy feliz Yo voy a meterme en tu corazón y voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón y serás feliz eternamente Yo voy a meterme en tu corazón Bien recuerdo que ese día no sabía ni qué decir Porque no se me ocurría nada por mirarte a ti Cuando te tomé la mano, yo no lo podía creer Porque se me hacía lejano que te fuera a conocer Yo voy a meterme en tu corazón y voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón y serás feliz eternamente Yo voy a meterme en tu corazón Yo voy a meterme en tu corazón y voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón y serás feliz eternamente Yo voy a meterme en tu corazón y voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón y serás feliz eternamente Gracias.